buenos días mi gente aquí estamos en vamos a ver si pueden ver a dónde estamos a donde brilla el sol estamos en el estado de la florida y estamos acá hoy porque vamos a montar motos por una semana vamos a viajar para arriba para abajo del lado al lado vamos a estar por todas partes este vídeo se dedica a la preparación y el viaje hacia florida perdonen que estoy así con el pelo revolcado pero después que vean el vídeo van a ver el porqué del viaje de anoche o de ayer mejor dicho pues vamos al intro con esta estamos aquí ya llevamos una hora aquí preparando para vos para abajo si puede vamos aquí a montar las motos al trailer y pues en ese estamos la puerta de la mariposa la que vamos a la hija pero necesito una arandela hay que cambiar cambiate aquel mira ese pin ahora lo hay ahora ustedes son socios bueno mi gente aquí vamos como ya saben ustedes que me siguen vamos para Daytona Bike Week la semana de motos en Daytona Florida de mi casa son 12 horas en casa de mi hermana de mi sobrino o sobrina que viven allá abajo mi hija vive en Orlando tenemos muchísima familia para allá ustedes que no son de los Estados Unidos Florida es un estado caliente tropical especialmente especialmente mientras más sur uno vaya más caliente se pone vamos a suponer Miami que está casi a lo último abajo ahí reciben muy poco frío ellos y cuando le da un poquito frío lloran a donde vivo yo en el estado de Virginia de Virginia si tenemos invierno si nos cae un poco de nieve no tanto como para el norte pero es una cosa mínima y hay años que no cae nada y sin embargo para el norte cae nieve nosotros llevamos dos horas viajando nos faltan diez ando aquí con mi hermano hola davis que lo van a ver bastante en los videos que vamos a hacer esta semana vamos a correr bueno todos los días casi bueno si todos los días 7, 8 días corridos vamos a correr 8 días tenemos planeado un viaje super chévere tenemos una casa alquilada en lo que le dicen los cayos keys key west cayo hueso muy popular acá en Estados Unidos si son de Estados Unidos me imagino que han oído de key west por ahí pasa mucho huracanes queda a 90 millas de cuba para el norte de cuba queda a 90 millas son unas islitas son muchas islitas cayo cayo que más le puedo decir ayer nos echamos bueno yo me eché todo el día preparando entre montar las motos vamos a ver y ahora ven ahí las dos motos están ahí atrás entre montar la moto y preparar y todo eso bueno pues vamos por aquí y vamos a tener video todos los días llevamos el drone el tiempo que nos espera yo espero mirando al pronóstico que no hay lluvia va a estar calientito las motos están listas cambio aceite todo llantas nuevas mi hermano le puso llantas nuevas a la de él bueno cuantas cosas están listas para viajar y eso vamos a hacer y vamos a disfrutar y a tener un tiempo chévere y a ver muchas motos especialmente mañana en Daytona eso ahí llegan 500 mil motoras medio millón de motos todos los años es uno de los eventos más grandes del mundo en cosas de moto está Sturgis que es otro Sturgis South Dakota son de medio millón a 600 mil personas o motos mejor dicho que llegan ahí y este está casi empatado ¿no? pero nos vemos ya mismo bueno mi gente aquí estamos cruzando ya cruzamos bueno todavía nos queda media milla el estado de Norte Carolina estamos entrando ahora a Carolina del Sur ahí pueden ver el famoso sombrero a esto le dicen sur de la frontera south of the border y no sé por qué esto aquí es un ¿cómo le dicen a esto? south of the border sí pero ¿qué clase de sitio es? entretenimiento un sitio turístico ¿no? para ahí venden cuantas cosas y hay cosas que ver y hay ray de carnavales machina como le digan el camión este está tapando el letrero que dice bienvenido a Carolina del Sur pero ahí pueden ver todo lo que hay ahí a eso en inglés le dice ¿cómo le dicen trap? trampa una trampa una trampa turística es lo que es eso uno va ahí gasta dinero y bueno y sigue por ahí todo y sigue de camino pues ahora estamos en a cruzar el estado más largo que vamos a cruzar este es como de tres horas porque lo cruzamos de norte a sur y este sí que es largo y aburrido pero aquí vamos estamos estamos como a 80 millas por hora es el la corrida normal la velocidad normal que estamos corriendo aquí estamos parando vamos a almorzar ahora pero la gasolina está a tres dólares con 79 centavos está alta cara hace un año estaba a 2 dólares yo creo que está para la izquierda sí vamos para acá bueno aquí vamos a comer pollo pollo frito que es conocido en esta parte de los Estados Unidos muy popular fried chicken es del sur y bueno aquí estamos aquí venden cuantas cosas venden muchos fuegos artificiales aquí este es el área eso es lo que están viendo ahí fuegos artificiales de verdad que explotan mortars que le dicen que explota bien alto en el aire aquí yo veo de todo menos lo que estamos buscando no veo Popeyes no veo no Zach B's pero no tiene un signo no 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 te curtes bro eh Starbucks Zach B's over ahí sí ah si, eso para allá que vamos suscribir, campana, gusta, comenta y comparte este es el sitio famoso aquí se llama Zaxby's aquí el clima está a 81 grados está caliente esto es temperatura casi de verano acá y estamos en marzo 3 es la fecha de hoy que para donde yo vivo en Virginia es normalmente está bastante fresco para este tiempo a 45 por ahí la temperatura está al doble de eso no en Celsius, ustedes que bregan en Celsius esos números son diferentes, son métricos esto es Fahrenheit que estamos hablando obvio pero gracias a Dios el viaje ha sido sin problemas un poquito de tráfico pero todo va acuerdo al plan vamos a comer pollo ahora yo lo voy a hacer esto y esta prende a japonés el pollo será? prueba el pollo para que me diga esa es la marca que estamos comiendo bueno bro le quiero que tú lo pruebas no, está bueno yo lo he hecho de esta pendeja está bueno el pollo la verdad que tuvimos que esperar me cobraron 3 órdenes en vez de 2 y esta gente están aquí más perdido que que un ciego en la noche yo no sé que la muchacha que nos atendió fue para ella que es el primer día que está ahí y la manager no sabe ni lo que hace bueno mi gente aquí estamos en Black Jack Harley Davidson dealer en Carolina del Sur estamos parando aquí paramos a echar gasolina y esto estaba súper pegado y bueno nunca perdemos la oportunidad de parar en un dealer de motos Harley Davidson acá está esta me llama la atención con tremenda pintura custom que que muy chula eso que voy 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 ¿Qué es el color? ¿Me, David? ¿ ye of course? ¿ye? Aya ¿Y por qué ha visto el color? ¿K'o? ¿De acuerdo? ¿Para de bien? ¿Qué? ¿Nos pasos? ¿Para de bien? ¿ może la gente va a tomar una cosa? ¿Para de bien? ¿Para de bien? ¿Para de bien? ¿Para de bien? ¿Qué? ¿Para de bien? ¿Para? Piezas en especial Esa luz la tengo yo Esta que está aquí Esta la tengo yo Esa que está ahí Tengo otra más Que es una barra Pero no la veo Está chula esa moto Rojo con negra Colores de Ponce, Puerto Rico Motor 114 Mira esa que chulería Muy bonita esa Este verde No lo había visto Y yo no soy fanático Del verde Pero la verdad Que esa pintura Se ve bien Wow Se ve Nice Muy chévere Tiene enfriamiento De agua también Del líquido Eso lo sé Muchas Harley Davidson Para ustedes Que no saben No traen Enfriamiento de agua Pero es solamente Las cabezas Que lo trae No como otras motos Que es el motor Completo Lo puedo ver aquí Y ahí se ve Un pedacito Del abanico Y por ahí Sale mucho calor También Porque ahí Está el radiador Entonces Ese color Ahí Es un color Moderno Que se está usando Mucho Y la verdad Que se ve Muy Muy clásica Muy No sé ni cómo decirla Un color Cuando primero Empecé a ver Ese color No me gustaba mucho Pero la verdad Que Le he cogido El gusto Ese color Se ve Se ve muy bonito Ese color Esta es así De dos colores Muy bonita También La roja Y negra Al otro lado Pues aquí estamos Le pasamos A una casa Que estaban Remolcando Por la autopista Y No sé si la ven allá A lo lejos A ver si puedo Porque a mí me toca Ahora Ahí Con el calambre En la pierna Me toca Descansar Pero allá A lo lejos Vamos a ver Si se puede Hay una casa Se ve Ahora Yo creo que la pueden ver Ven así Y coge Estamos En una autopista De dos carriles Y esa casa Coge los dos carriles Una autopista Principal Y es una autopista Sí Esto lleva De la costa Este De los Estados Unidos Del norte Al sur Por aquí Es que viene Todo el mundo Y es la cosa Pero esta es la cama Aquí Que nos acostamos Echamos un sueñito Ahí Lo más Lo más bien Ya yo eché un sueño En almohada Tengo con que arroparme aquí Y esta también Es que no había Allá arriba Y el altapón Que hay Y Otra Es que Rush hour El altapón Y no sé Yo no vi Allá al frente Nada O del otro lado Ningún accidente Ni nada Es el altráfico Son cosas Aquí estamos entrando Al estado De Georgia Entramos Entramos Acabamos de entrar Al estado De Georgia Georgia Es de Peaches ¿Cómo se dice Peaches? Duraz ¿No? ¿Cómo se dice Peaches en español? Melocotón 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 ¿Y qué es durazno? ¿Ah? Durazno ¿Qué es eso? Durazno Fucking mezcló Bro Stop being cursed I don't know Melocotón Melocotón Acá estamos Ahí se ve El letrero de Tangana Welcome to Georgia There you go ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí Bueno Pollo frito Algo para acá Mira Este lleva una Una Harley Y una scooter ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues las curvas para la mujer Quizá No hay ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? At this rate, this is how many traffic jams we hit. This is the third traffic jam we hit. We are completely stopped. Las 9 de la noche, las 8 y 59, acabamos de entrar al estado de Florida. Ya debiéramos estar a la destinación. Sí, hace una hora, porque el viaje es de 12 horas. Nos hemos encontrado con tanto tráfico. Recién ahí estuvimos una hora yendo menos. Bueno, una persona podía caminar más rápido de lo que yo estaba manejando, de lo que yo estaba guiando. Y así ha sido el viaje. Nos ha cogido el tráfico aquí y allá, que es una cosa... El viaje se ha echado 16 horas en vez de 12. Vamos a ponerle como mucho 13, ¿no? Que es una hora extra por esto, por aquello. Pero no tanto tráfico y tanta cosa. Ahí pueden ver que estamos en... Ahora, el tiempo sí ha estado bueno. De la temperatura y eso, todavía de aquí nos quedan 3 horas, 3 horas y media. ¿Cuántas son? 3 horas. Nos quedan 3 horas todavía de viaje. Estamos cansados y tenemos hambre. ¿Cómo es? En casa del sobrino mío va a haber comida que nos tienen allá. Comida a tarde. Pero, de aquí a lo que lleguemos, sabe Dios. Va a ser muy tarde. Supuestamente llegamos a la medianoche. So, a ver. Bueno, mi gente. Después de 16 horas manejando súper cansado. Hemos llegado a un viaje que normalmente nos echamos 13 horas, digo yo. Hubieron bastante accidentes. En la última parte acá hay una carretera, un freeway que lo cerraron. Quizás por 20 millas, 15 millas, algo así. Porque hubo un accidente tremendo. Hubo una explosión de un camión. Bueno, una cosa terrible. Y está cerrada el freeway ese para ambos lados. Pero, gracias a Dios, hemos llegado bueno, sano y sin problemas. Más cansado, pero acá estamos en casa del sobrino mío y de su esposa, de mi sobrina. Y estamos listos. Pues aquí, como ya pueden ver, llegamos. Y bueno, gracias a Dios. Estas son las dos motos de mi hermano. De mi hermano. Estoy turbado, la verdad. Estoy muy cansado. Me voy a dormir. Voy a comer y voy a dormir. Estas son las dos motos de mi sobrino. Mañana las verán. Buenos días, mi gente. Aquí estamos tomándonos un cafecito. Hace media hora, eh, desperté. Estoy un poco cansado, eh, pero gracias a Dios, ya llegamos. Buenos y sanos, sin problemas, es lo bueno. No hubo problema ninguno, ni con las motos, ni con el vehículo. El problema, perdonen, la ave esa, el pichón, el pájaro ese que está ahí. El problema fue que hubieron muchos accidentes y también al final acá cerraron la carretera porque me parece que le dije que hubo una explosión de un camión, eh, tanque de esos que cargan petro y bueno, eh, un segundo, viene un camión ahí. Ahí llegó el camión de la basura. Así trabaja eso acá. Bueno, pues, como les estaba diciendo, hubo, eh, hubo muertes, no sé cuántas personas murieron, eh, 17 carros dijeron que habían envuelto en el accidente, hubo una explosión, explosión, eh, bueno, y cerraron la carretera por más de, de, eso ocurrió el miércoles y, bueno, la cerraron miércoles y también ayer. Bien, hoy es viernes y miré ahora en el mapa, en el teléfono y sí la abrieron. Que es bueno porque nosotros vamos para allá hoy. Pues, hoy tenemos, eh, planeado viajar, eh, a dos horas de acá, eh, para el norte. Vamos a Daytona, si Dios quiere, que es a donde está el evento. Eh, y van a haber muchas motos. So, eso va a ser en el próximo video. So, yo los voy a dejar con eso. Me voy a tomar mi cafecito aquí caliente que tengo. Me voy a dar un baño. Desmontar las motos. Y por ahí nos vamos. Bueno, mi gente, ustedes se me cuidan. Ok. Denle un me gusta al video, por favor. Y por favor, ustedes que son nuevos aquí, suscriban porque viene mucho contenido de motos de todas clases, de todas marcas. Tengan cuidado con los locos en la calle y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.